¿Está bueno? Esa esa era. El arroz ahí. Estaba pegando el arroz. El arroz está pegando, este rato ya. No pegó. No, está pegando. Larrón, onda. Segundo. Unas, una. Ah! Madre mía. Ah! Madre mía. ик. No, no, no. Ah, y no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!